Adquisiciones de abril Vamos a empezar con MAC y con las colecciones que salieron este mes Que fueron principalmente Vera, Shein Supreme, la de los lipsticks, no me acuerdo como se llama ahorita se los pongo La de los lipsticks y Shopcook Entonces, ahí vamos De Shopcook compré varias cositas Por ejemplo está este Thundertone que son como brillitos para los labios También el que se me pegó fue este que se llama Hot and Saucy Que es rojito, entonces da un color muy clarito, muy bonito Yo ya este si ya lo he usado Y huele súper rico, huele así como cherry Está súper tierno, como para traerlo en la bolsa y estarse humectando los labios Compré los tres quads Que por ahí se me hace que todavía debe haber en tiendas Porque creo que no se agotó tan rápido como yo hubiera creído Están realmente lindos Este es el Quad de Color Added Que tiene cuatro sombritas obviamente Que uno es azul, el otro es gris Este es amarillo, en la cara se ve medio verdoso Pero es amarillo y un color claro Entonces este se ve muy lindo Me ha gustado mucho delinear con este Se ve bien padre Y la verdad está lindo, pigmentan bien Y pues está súper padre Voy a ir un poquito rápido porque se está acabando la pila para variar La puse a cargar tantito pero creo que no cargó casi nada Entonces seguimos, seguimos, seguimos Este es Shop and Drop Y este es como en moradillos Este creo que es el que menos me fascinó Es el que menos he usado Están lindos pero tampoco son tan nada del otro mundo Entonces este creo que es el que menos me encantó Pero pues igual atascada como soy Pues igual los compré El siguiente es Call Me Bubbles Que estos son como colores más cálidos En realidad si están súper bonitos Están súper lindos Sobre todo este que se llama Brass Pigmenta precioso Ay no se alcanza a ver un carajo Con mi súper iluminación de noche Pero es como color cobre hermoso Pigmenta padrísimo Y cuando se supone hacer un look Combinando todos los colores Se ve increíble Y pues espero que quienes lo tengan Que me cuenten que les parece Tengo dos de los lipsticks Tengo Watch Me Simmer Que está muy lindo Y creo que voló, 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 voló Es como un color coral Está bien bonito Espero que se aprecie Y si voló Cuando yo fui a la tienda Ya Estaba agotadísimo Y este quicksies es lo que me sorprendió Que todavía hubiera en la tienda Que a mí se me hace hermoso Es un color fuchsia Color rosa mexicano Subido que me encanta A mí bueno a mí me encantan Todos estos fuchsias Tengo no sé cuántos Creo que sí he desarrollado Una pequeña obsesión por los fuchsias Me encanta como se ven con un ojo delineado Así sencillito Se ve increíble Y por supuesto Uno que me han oído hablar de él Que lo amo también Varias veces que he mencionado Que el Zen Rose Es el color que deben checar De esta colección Es como un color bugambilia Vean ya lo pobre Ya le hice un hoyo O sea está todo Todo cucho ya Porque le he usado Como loquita O sea está un hoyo Porque yo como agarro Con espátula Entonces le meto La espátula A la brocha Si es la primera vez Que lo voy a usar Digamos en el día Y me encanta Zen Rose se llama Y si lo usan con De base un lápiz More to love Se ve padrísimo Y me encanta Me encanta Y este que lo usé también En un tutorial hace poco Que es Face Powder Per Matte Que es este De la colección De Vera Que se llama Sonia Me encanta Porque puedes usarlo Todo revuelto O puedes ir usando Usar como iluminador Esto O de rubor Esta parte Entonces está bien padre Este me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Y ahora si Vamos con Otras marcas De cosas Así que se me pegaron Me compré Un perfil Del Shadow Insurance Porque yo tengo En mi kit Uso Shadow Insurance Y yo para mi Usaba el de Urban Decay Y la verdad El Urban Decay Si me gusta mucho Pero Yo sigo peleada Con el empaque O sea Aunque ya cambiaron Al de tubito Y todo Yo tenía uno grandote Compré así El Jumbo Y dije Y se secó horrible Era una pesadilla Sacarlo Se terminó reventando De abajo Entonces lo tiré No llevé yo creo Que ni la mitad Pero pues ya estaba seco Entonces ya no me servía De nada Entonces el último Que tuve Es el que venía Con la Naked Con la 1 Y también Ya de un momento Que no le podía sacar nada Ya lo partí Ya sabes Con un cuchillo Y todo Y me quedó muchísimo Todavía sigo usando ese Pero pues A ver cuánto tiempo Me dura Sin que se seque Porque pues estos Aunque aquí Encontré Que usé a buscar El empaque Como más Que sellara más el aire Pues no Pues tampoco es Totalmente a prueba de aire Entonces mejor me compré Shadow Insurance Y ya para no sufrir más Vale Me compré también este mes En una visita Que hice por allá Hace afuera O sea que estaban ahí Nunca había comprado Una sombra de Make Up For Ever Fuera de la paletita De Smokey Que es la que la tengo Hace unos meses Y en las individuales Nunca las había comprado De hecho yo creía Que esto era Una sombra Y resulta que es Un blush Que es súper intenso Que igual lo utilicé En el Tutorial anterior Y me encanta Porque es súper pigmentada Vean nada más O sea Pigmenta padrísimo Con tantito Aparte te la pones Y le puedes hacer así Y no se va Que esta es una prueba Que está haciendo Con varias sombras Para ver Cuánto Cuánto duran Que también agarran Y hay unas Que bueno Y luego les platico De otras marcas Que no duran nada Definitivamente No No están buenas Compré también La Naked 2 Que gracias a Tatiana Que me avisó Que llegaba La Naked 2 Entonces Así que mis comadres Y yo corrimos Como locas Desaforadas A comprar La famosa Naked 2 Está linda Si tienen la 1 Realmente no creo Que sea como indispensable Tener las dos Es como de gula La verdad Es muy 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 de gula Y mucho cuidado Con Mercado Libre Porque están vendiendo Piratas Entonces Y hay algunas Que no Que están súper maltratadas O sea Las hacen como de cartón Y están así como rotas Estas son de plástico La Naked 2 Esta es de plástico Creo que la Naked 1 Es la que están vendiendo Pirata Y bueno El único color Que está duplicado De una paleta A otra Que es Half Baked Que me sorprende Porque pues como ¿Qué duplican Si nada más Pero bueno Eso sería lo único Lo único que no me gusta Si lo he usado No lo he usado diario Pero Pero está padre Tiene el negro Que el otro no tenía Entonces Siempre es útil Y a quienes les gustan Los colores neutros Pues Vense abuelo Y pues Para ahora Así que para todos Nosotros que somos Golosas Y nos encantan Las cosas de Urban Decay Pues sí Es como ¿Cómo que no tienes La Naked 2? Para las adictas Para las personas Cuerdas Y con los pies en la tierra Con una sola es suficiente Y ¿Qué más tenemos por acá? Tengo por acá Un producto que me encantó Que es el Pew Braiding Tinted Moisturizer De Nars Este salió Apenas hace un poco tiempo De hecho Este Este voy a poner Un review En el blog Porque creo que tengo que hablar Como más ampliamente de él Me gusta mucho Yo lo estoy usando Como de fines de semana Sobre todo Y en la nariz Para diario Porque mi nariz Es un drama Que ya les contaré En ese post Con un poco más De detalle Pero me encanta Yo uso el color Alaska Y está hermosísimo Lo venda en Sephora Y en Carso Y también tengo Este que es de la colección De primavera Que es Un lápiz de Nars Que es como una sombra Se llama Dark Light Y de este yo tenía La verdad Expectativas muy grandes Porque Es un azul Muy intenso Que así solito Se ve hermoso Mi problema con él Es que a la hora Que lo difuminas O sea Como que está demasiado grasoso Entonces se difumina Demasiado Si te pones una sombra Encima Se mueve muchísimo Entonces Todavía estoy tratando De encontrar la manera De hacerlo funcionar Porque realmente No Hasta ahorita Si me preguntan ¿Me recomiendas Comprármelo? Mejor no No Mejor compres uno De NYX O algo así Pero no Todavía no hago Que se que funcione O sea Lo difumino Se vuelve una mancha Gris Gris Azulosa Gacha Amo NYX Pero este Este sí que no Por ahí compré Tres cosas de NYX Ahorita se las enseño De NYX Me compré Por fin En Laguna El bronzer El famoso bronzer Laguna Que yo tengo muchos bronzers Y nunca le había dado Una oportunidad A Laguna Una de mis amigas Bianca Que por ahí la conocen También del Facebook Se autodenomina Laguna whore Porque ama 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 Este bronzer Y creo que ya está empezando A entender por qué Yo lo traigo puesto Y me gustó Como se ve Entonces es este El famoso Laguna Venden un dúo Así de Que es así chiquito Que trae Laguna Y trae Orgasm Entonces quienes no han probado La marca Y han oído hablar mucho De estos dos productos Que es el Orgasm Que es como El blush Y de Laguna Que es el bronzer Creo que es una buena opción Yo los vi Y dije Allá voy Ya te voy Por el full size Tengo ya Un Orgasm En blush En pan Y otro En la paleta En la Danmari Entonces ¿Por qué quiero otro? Entonces ya Me fui mejor full size Con el Laguna Y no me he arrepentido De hecho Me gusta mucho Gracias Mi querida Bianca Que lo amas tanto Que por fin Lo compré Y también Ya que estaba yo Entrada en gastos ¿Verdad? Y emocionada Pues total La tarjeta Tenía mucho tiempo Dándole vueltas A esta A esta sombra De NARS Que es una sombra Negra Con unos brillos Dorados Que siempre pasaba yo Y la swatcheaba Y me la ponía Entonces ya Dije ya Ya ¿Para qué me convence? Ya me la voy a comprar Y me gusta mucho De hecho Traigo hoy En este smokey Abrí el tutorial aparte Entonces espero Que no me tarde mucho En editarlo Y pero si me gusta mucho O sea Es súper pigmentado Es negra 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 La aplicas O sea Pigmenta O sea De mi dedo Que lo aplique acá Eso Vean nada más Muchísimo Con una nada Tienes Y vean O sea Todavía queda aquí En mi dedo O sea Y no se va O sea Tiene un muy buen Pedir de fijación Pigmenta súper lindo Y pues Estoy muy feliz Con mi compra ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Habrían El Nail Studio De De Sephora Que el Nail Studio Es una góndola Con muchas marcas De Bueno no muchas marcas Seis marcas De 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 cosas para Uñas O sea No solo esmalte Sino cuidados De Removedores Etcétera 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 Que la gente que es muy fan De esta onda de las uñas Pues creo que le va a sacar Más jugo Porque yo normalmente Pongo un colorilla Y para le contar No No soy tan Freak De las De las uñas Como si todavía Necesitara yo Otra adicción Y Pero creo que Les va a costar mucho Me encantó que tienen Unos cositos En los colores Que son como una uña Y tú puedes poner tu dedo Y decir Ay si si me va el color No no me va el color Y eso me gustó mucho La verdad Eso está padre Y pues danse una vuelta La verdad Está bonito Yo compré Este color Que es de Sephora by Opie Se llama Shopping Frenzy Que es como un rojo Con brillos Rosas Me gustó muchísimo Dos veces fui Y lo estuve Dándole vuelta Así que Ya me lo llevo Total Y también Me compré Uno negro Que es What's a tie jack Que es como negro Y un matificante Porque según yo Quería que me hicieran Este tipo de 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 manicure Que es negro Mate Y la punta brillante Y ese día me lo hicieron Quedó bien padre Pero Como estaba muy fresco Y yo tenía que hacer Otras cosas Se me arruinó Se me echó a perder Ya saben Le di en la torra Meterme las manos A las bolsas Etcétera Se arruinó Me lo quité el día siguiente Lo volví a intentar yo Pero yo soy cero diestra Para esas cosas Eso de hacerse una cosita Pues no me sale Y me acuerdo Porque se está acabando la pila Me compré Esta Esta de De Hourglass Que me echaron a andar Estas niñas de Hubo una masterclass Entonces El Hilde Goncalves Que fue el Artista que hizo Día la clase Y hizo una muy parecida De estas Que era de Hourglass No era exactamente esta Yo también Esquera le quito aquí El protector Y Pamelita Que fue encaminadora de almas Que trabaja allí En Sephora Y de Andale Cómpratela 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 Y me la llevé Entonces Pues la amé Ya les contaré Con más detalle Que tal funciona Porque lo usaron para base Y me apuro Porque esta cosa Le está flasheando La cosa de la pila Y espero Sus comentarios Ya saben Me encanta leerlas Y bueno Los vemos en el Facebook En el Twitter Y en el blog Y en todo Y esta batería Se autodestruirá En unos segundos Y espero que no se me ha olvidado nada Un beso Bye Chau 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 Gracias.